Gente de Orbita Rock, Rocal Parque, 25 años, estoy con una de las bandas invitadas, una banda de Medellín, la AA, muchísimas gracias señores por este espacio, bueno primero que todo, como vivieron la energía capitalina el día de hoy en Rocal Parque. Bueno, nos estamos felices de estar aquí en Rocal Parque, nos gozamos de este show, es nuestra primera vez en Rocal Parque, lo habíamos soñado por mucho tiempo, empezamos, estaba lloviendo, pero entre esa interacción con la gente, estuvimos saltando, gritando, bailando, terminamos con la energía arriba, con mucho calor de parte de todo el público de Rocal Parque, así que nos bajamos felices. Bueno, ustedes ya tienen una larga trayectoria haciendo música, proyectando su energía al público a nivel nacional, ¿cómo ha sido esa evolución musical de la banda durante esos años? Mi hermano, lo de la larga trayectoria es por la barba. Parque, hermano, nosotros siempre hemos tenido como una ley en la AA y es hacer lo que nos gusta, entonces no hemos abandonado eso, hacemos siempre la música que nos gusta, el rock and roll que estamos escuchando, tenemos orígenes muy punkeros, después nos metimos en la onda punk rock, ahora andamos en la onda como muy The Black Keys, después de lo que escuchamos hablo y tratamos de reflejar todos esos gustos y además un montón de realidades que pasan en el país y en nuestras vidas. Y ahorita el disco que se viene, que se llama Campesino, va a tener un poco de todo eso y creo que logramos un sonido que nos hace muy felices. Lo que acaba de pasar ahorita en ese escenario me tiene el corazón hinchado de alegría, era increíble ver todo ese público saltando, moviendo las manos, bailando, yo todavía como que no me lo puedo sacar, fue hermoso. Este disco que se viene Campesino es resaltar al pueblo colombiano, a la cultura colombiana como tal, pero ustedes también han viajado por otros países y han tenido la oportunidad de vivir otras experiencias, otras culturas, ¿cómo ha sido vivir esas culturas en los otros países y luego proyectar lo que hacen acá en Colombia? Hemos encontrado que en Latinoamérica hay realidades muy similares a las de nuestro país, realidades que nos hermanan, que nos unen y que también hay bandas allá que están tratando de decir esas cosas. Tuvimos la oportunidad de conocer en Guadalajara a Vaquero Negro, también a los Puerquerama que ahora hacen parte de esta edición de Rock al Parque y es muy bonito ver como todos vamos jalando para un mismo lado, tratando de salir adelante en el rock and roll y tratando de mostrar las realidades de nuestros países, de nuestra Latinoamérica que a veces sangra y que tenemos que hacer conciencia, no podemos normalizar esto, como dice nuestra canción Niño Bomba, no es normal que esto nos parezca normal, hay que estar atentos, hay que estar alertas y siempre con mucha conciencia de lo que está pasando. Bueno, esta es la primera vez que están en Rock al Parque, ¿cómo fue recibir ese llamado y decirles la doblea hace parte de los 25 años? Mi hermano, con mucho respeto porque para nosotros este es el festival, o sea, de los festivales que hemos ido por Latinoamérica y por varias partes, hemos tenido el placer de estar en festivales en México, en Costa Rica y este es el festival, cuando nos dicen eso, a mí me da mucha alegría, sobre todo porque era un sueño, un sueño que teníamos desde hace mucho tiempo y se cumplió hoy de la mejor manera, pero más allá de eso, más allá es cuando llegamos, cuando me monté al escenario, presentan la banda que tanto quiero y la gente grita, uah, sí, la doblea de Medellín, yo no podía creer, o sea, porque a Bogotá venimos y tratamos de venir 3, 4 veces en el año, gracias a los amigos de Crápula, en conciertos nuestros, etcétera, pero ya con esta masividad, con esta energía que da este festival y recibir así tanto cariño, ha sido increíble, ha sido increíble desde el principio, desde esa noticia, al hoy que ya como que estamos bajando la revolución. Bueno, ahorita ahí el fenómeno de las redes sociales está muy latente y muchos jóvenes se están acercando a la música a través de aplicaciones como Spotify, el mismo YouTube, ¿cómo o qué consejo, qué mensaje le dan ustedes a esos jóvenes que estuvieron hoy viéndolos en escenario y que de pronto los ven como un ejemplo a seguir para hacer música y para vincularse a la escena rockera colombiana? Bueno, creo que lo principal es no detenerse nunca, nosotros estamos hoy aquí gracias al Festival Altavoz, venimos como intercambio de altavoz y nosotros en Altavoz muchas veces no pasamos al Festival Internacional, nos presentamos y un par de veces ni siquiera pasamos a las eliminatorias y son golpes duros para las bandas pero no se pueden bajar los brazos, hay que tomar todas esas oportunidades para reflexionar qué me falta, cómo puedo mejorar, qué puedo trabajar y para nosotros el proceso de Altavoz fue vital para llegar aquí a Roca al Parque, entonces la invitación a todos esos chicos que están empezando con sus bandas es que nunca se detengan, no dejen de hacer lo que les gusta, pero háganlo con responsabilidad, con orden, con mucho juicio porque esto es un trabajo como cualquier otro y hay que levantarse a pensar cómo lo vamos a sacar adelante. Bueno, para terminar recordemos las redes sociales y dónde pueden estar pendientes de la movida de la AA. Arroba AA Rock en toda parte, o sea en Instagram, en Facebook y si se meten a YouTube hay como 20 y pico de videos en los cuales he sido joven, viejo, más viejo, menos que viaje al futuro, no mentira, tenemos una biología muy extensa y está bien bonito porque a veces me meto por ahí a ver cosas que hemos hecho hace tantos años y está muy bueno, estamos estrenando nueva canción, se llama Campesino, chequeen el video que está muy bonito, muy agradecidos con una actriz natural que tuvimos de Medellín y nada, ahí arroba AA en toda parte, arroba AA Rock en toda parte, ahí me encuentran como arroba Sierra AA y ahí me encuentran como arroba Sónico. Bueno, muchísimas gracias por este espacio y nada, para terminar un mensaje ahí, un saludo a toda la gente que va a ver esta entrevista y que va a disfrutar de la música de ustedes. Bueno, amigos de Orbita Rock, nosotros somos la AA desde Medallo y nos vemos muy pronto, que siga el rock and roll. ¡Eso, vamos!